Ahí va, ya, está libre, está grabando. Bueno, hoy les voy a contar por qué la piel de los caimanes es al lugar. Hace mucho, mucho tiempo, en el principio de los tiempos, para ser más exactos, mucho antes de que el hombre caminara por la tierra, los caimanes tenían la piel completamente lisa y brillante, y era muy reluciente en la humedad de los pantanos. Pero, un día, llegó el incesadante calor con el verano, era un verano más fuerte que los años anteriores, las lluvias no se asomaban cerca ni siquiera las nubes. En ese verano, el nivel del agua comenzó a bajar poco a poco, y la siena y los ríos comenzaron a secarse. Los destines fueron los primeros en levantarse y decir, nosotros nos vamos a ir al mar, pues aquí el agua ha bajado mucho y ya no podemos nadar. Entonces, los caimanes de piel lisa siguieron tragos delfines, y tras ellos, un sinnúmero de animales, peces, lagarticas, serpientes. Por otro lado, un grupo de iguanas, un grupo de serpientes, y algunos lagartos decidieron quedarse. Y con ellos, un caimán de piel lisa, el cual estaba convencido que él no debía marcharse de su lugar de origen. ¿Para qué marcharnos? Si he vivido toda mi vida en este lugar, aquí nací, y aquí moriré. Además, la lluvia algún día vendrá. No se puede quedar toda la vida así en sequía. Yo sé que pronto vendrá la lluvia, y aquí me quedaré a esperarla. Y así lo hizo. Con el pasar de los días, todo se fue tornado más seco y más desértico. Y los que con él se habían quedado, la iguana, las iguanas, las serpientes, y los otros lagartos, también decidieron marcharse. Adiós, señor caimán. Entonces, usted no viene con nosotros hasta el mar. Ah, no, yo me quedaré, pues yo sé que esto es pasajero, y la lluvia pronto vendrá. Pues así lo hizo. Ellos se marcharon, y él se quedó en su pequeña charca, que después se fue convirtiendo en un barrial. Y después ese barrial se fue secando, y se fue quedando completamente seco. Hasta él, darse cuenta que estaba medido en un pedazo de zanja seca, sin ningún tipo de agua. Entonces, todo lo toque su piel, se había arrugado tanto, y que se estaba comenzando a secar. Oh, 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 pero que le está pasando mi bella piel, ya no brilla como antes. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es claro, estaba muy preocupado. Claro, tal era su preocupación. Era por si es que un chiquillo caimán. Estaba perdidamente enamorado de una caimán. La caimán más hermosa que había en este barrio. Oh, oh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ya sé. Recogiré todas las hojas secas que hay aquí en el pantano, y me haré un gran traje de hojas. Entonces así fue. Recogió toda la seca que encontró con los mejugos y los pedazos de ramas secas que encontró, y comenzó toda la noche costuraria de hacer un gran traje de hojas secas para proteger su piel. Y cuando estaba terminado, se lo colocó, se lo cerró y dijo. Ahora sí estoy protegido, y me puedo quedar aquí esperando a mi amada. Entonces se sentaba a mirar cómo se ponía el sol en el desierto donde estaba viviendo, y cómo se llenaba el cielo de estrellas. Y mientras veía cómo el cielo se llenaba de estrellas, pensaba en los momentos lindos, en los buenos tiempos del pantano, cuando él se lanzaba de la ciénaga, y nadaba, y nadaba, apagoneando y exhibiendo su hermosa piel lisa y brillante. Y veía cómo aquella caimán, la más hermosa del pantano, abría un ojo y lo miraba. Vuelve y lo llenaba, abría el otro y también lo cerraba, y se quedaba durmiendo a la luz del sol. Ah, pero al abrir los ojos se daba cuenta que ya no viera como antes, que la lluvia tardaba en venir y simplemente dormía. A la mañana siguiente, divisó que a lo lejos algo se acercaba. Ah, pero qué ves lo que viene allá, a paso muy lento, muy, muy lento. Pues claro, era su vecina la tortuga, que se mueve a paso muy, pero muy lento. Cuando ya agarró más cerca, no aguantó las ganas y gritó. Ah, vecina tortuga, vecina tortuga, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te he oído? La tortuga lo miró y le dijo, muy bien. Cuéntame, ¿cómo están todos los que están viviendo la costa de la playa cerca al mar? Pues, están todos muy felices. Los haimanis tienen una charquita de agua salada. Los delfines nadan y saltan en el mar. Todo es fiesta y diversión. ¿Y entonces qué están comiendo? ¿De qué se alimentan? Pues se alimentan de peces y mariscos. Y, pues si no hay agua dulce, ¿entonces qué beben? Pues beben agua de coco. Agua de coco. Y cuéntame, amigo Caimán, ¿cómo están las cosas por acá? ¿Nada de lluvia? Nada, amiga, ni una sola gota. No, pues sin agua no se puede nadar. Yo mejor me devuelvo al mar. Y la tortuga se tardó dando la media vuelta de regreso al mar y volvió aquí al mar. El Caimán se quedó solo nuevamente en su desierto esperando que la lluvia llegara. Miraba los cielos. Esa noche se sintió un poco melancólico, recordaba a su amada. Entonces decidió cantar una canción. Usted que tiene miedo a la lluvia, usted que no es ni de café, mucho menos hecho de azúcar, o algo parecido con mi piel. No experimenta tomar baño en la lluvia y conocer la energía del cielo. La energía de esa agua sagrada que nos bendice de cabeza a los pies. Como lluvia, te pido que caigas despacio, Que moques este pueblo de alegría, para nunca más llorar. Para nunca más llorar, para nunca más llorar. Y cantando esta canción, se quedó profundamente. Al día siguiente, el sol no quiso madrugar. Parecía que la noche se hubiese prolongado. Todo estaba nublado. De repente, entró un soplo de brisa fresca, Que le acarició la frente al Caimán. Tras esta brisa fresca, se escuchó. Pasó algo increíble. La primera gota de lluvia le cayó en la cara. En esa gota, el Caimán se estiró. Y otra gota cayó en sus patas. Y luego otra. Y luego otra. Y luego otra. Y otra. Y otra. Y comenzó a nover. Fue el de once. Y comenzó a nover. Fuertemente. No, 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 no. Y no, 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 no. Fuertemente. Era mucha agua que caía. Y entonces el Caimán se puso feliz. Saltó y revisó la primera data de la lluvia. Celebrando y celebrando de felicidad. Porque sabía que con la venida del agua, Retornaría su amada. Con la llegada de la lluvia, su amada también volvería. Y entonces bailó y bailó toda la noche de felicidad. Mientras llovía y comienzo un día. Llovió sin parar. Semanas enteras. El Caimán se preguntaba si ya era el momento de quitarse sus trajes. Mientras llovía y esperarse. Pero decidió quedarse con él un poco mal. Además, ser paciente, solicitárselas hasta que ella llegara. En ese momento, el cielo comenzó a la esperanza. La lluvia comenzó a parar. Salió el sol. Y tras el sol, parecieron las camionas atravesadas del cielo como denunciando la vida nuevamente en el pata. Y allá a lo lejos, se divisaba un delfín mensajero que venía gritando. ¡Aquí vienen los caimanes! ¡Vienen detrás de mí! ¡Vienen nadando y yo les indico el camino! Cuando el Caimán escuchó esto, no pudo esperar un momento más y comenzó a arrancarse el traje de la felicidad. Y tal fue su sorpresa. Que al quitarse todo el traje, miró su piel. Y estaba toda llena de arrugas y marcas. Todo su disfraz se le había pegado. Todo su vestuario se le había marcado la piel. Ya su piel no era más brillante, reduciente y lisa. Era toda arrugada y cuadrugada y llena de dobleces. Cuando se dio... ¡Oh! ¡Veo qué terrible estoy! Estoy espantoso. No la puedo recibir así. Ya no va. No se va a enamorar más de mí. La voy a perder por completo. ¡Mira mi piel! Entonces, me voy a echar mi barro. El barro me estará la piel. Y comenzó a untar ese barro por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Después se lo enjuagó y se dio cuenta que seguía igual. Entonces, tomó, tomó su saliva. Y comenzó a esparcirse su saliva por todo, por todo su cuerpo. Se enjuagó, pero vio que seguía igual. Entonces, cogió dos caracolitos que iban pasando. Y se untó a un barro de caracol por todo el cuerpo para quedar otra vez lisa y brillante. Pero todos los esfuerzos fueron inútiles. Estaba completamente arrugado y lleno de dobleces. Al ver que ya todos venían cerca, se metió nuevamente a la siena. Se sumergió y solo dejó su par de ojitos por fuera. Para poder ver la entrada de los animales y ver si entre ellos venía ella, su amada, aquella caibana que lo desvelaba. Ahí fue su sorpresa, aquel mirar fijamente alimentada de la ciénaga. Ahí estaba ella, venía ella reluciente con su piel brillante, con sus pestañas encrespadas brillantes. Y solo la miraba, pero al ver que alrededor de ella vinieron un montón de caimanes que también la cortejaban. Se sintió muy bravo y su corazón dio un salto. Pero no tuvo que contenerse, solo pudo sacar sus pequeños deditos para recibir y darle la bienvenida a los caimanes y recibirlos. En la noche, todos se reunieron a la rodilla de la siena. Él estaba muy dentro del agua, solo con sus rojitos por fuera. Y todos los demás estaban afuera y contaban las historias de cómo se adaptaron al agua salada, de cómo era la vida comiendo bariscos y pescados y tomando agüita de coco y celebrando siempre en el mar. Entonces, uno de ellos lo miró fijamente y le dijo, Y tú, querido amigo, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia aquí en este verano tan incesante. El caimán les contó, Pues he visto el pasado de esta temporada como si fueran unas vacaciones, igual. Mucho sol, mucho calor, esperando que la lluvia llegara. También he visto cómo anochece, cómo se pone el sol, he visto muchos colores, he visto las estrellas un poco más cerca también. He visto cómo gota a gota ha comenzado a llegar la lluvia, y tras la lluvia ha comenzado a venir una enorme tormenta, y en la noche se ha llegado una tormenta, se ha llegado la siena, y se ha llegado todo, y se... Y cuál fue su sorpresa, que al emocionarse relatando la tormenta, todos los caimanes se dieron cuenta de su piel arrugada, y todos no aguantaron la risa, y comenzaron a reírse, ¡Qué traje más horrible que tú tienes! ¡Qué piértele ronosa! ¡Ya no vendrías con nosotros si tú no es por culpa del sol y el calor! El caimán se sintió muy triste, más aún, porque dentro de esa reunión también estaba ella, la caimana más hermosa del pantano. Entonces triste, se fue nadando en las aguas y buscó el rincón más recúndito, más profundo del pantano, y ahí se quedó llorando de tristeza, decidido a mover el tiempo. Todos los caimanes en la noche, la pasaron haciendo bromas, inculándose el aspecto de soño. A la mañana siguiente, todo nuevamente apareció nublado, pero esta vez más nublado que antes. También hubo la misma brisa, pero no fue aquel soplo de viento fresco, fue una fuerte brisa helada que pasó, llevándose todo lo que encontraba por delante. De un momento a otro cayó la primera gota, y con la primera gota la segunda, con la segunda la tercera, y de un momento a otro la tormenta, y un día muy fuerte, y un día muy fuerte, y un día muy fuerte, y un día de la gota, cuando se estuviera subida, 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 tanto que la tiénaga se comenzó a desbordar, y se comenzó a desbordar, y la tormenta comenzó a llevarse a los delfines, a los peces, y también a los caimanes, que con su piel lisa no podía agarrarse de nada porque se resbalaban de todos, entonces intentaron refugiarse en un pequeño silocio que poco a poco se desbordaba por la tormenta, y ahí tocó cuando desesperados, comenzaron a gritar, ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! Y entre esos gritos, se escuchaba una voz melodiosa que decía, ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! Era ella, la caimana más hermosa de todo el pantal, y allá lo lejos, en el rincón más perdido de este pantal, donde estaba aquel caimán de piel arrugada, que escuchó la voz desahogada, sin pensarlo dos veces, vio un salto entre el agua y comenzó a dar desesperado, se llenó de fuerza y la encontró, la rana, se la subió su lobo, ella se pudo agarrar gracias a que él tenía la piel arrugada, el de seca y marcada, y ella pudo agarrarse de él, y él, la rana, no la llevó a su lugar seguro, al mirar atrás, vio que sus amigos también eran arrastrados con las aguas, y saltó nuevamente al agua, nadó, 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 y uno a uno los fue subiendo en su lobo y los fue llevando, y claro, ellos podían agarrarse porque él tenía su piel arrugada, los dejó de un lugar seguro, y cuando ya los había salvado a todos, se metió nuevamente al agua, nadó hasta el rincón donde estaba escondido, y ya, ahí, por fin decidió morir. Se tiró a la pena de amor, y comenzó a llorar sus lágrimas de un joven. En ese momento, a la mañana siguiente, cuando todos los caimanes despertaron, y se dieron cuenta que estaban completos, no falta ninguno, uno de ellos dijo, sí, falta nuestro salvador, ¿dónde está? ¿Será que habrá muerto? No, busquémoslo, y todos los caimanes se adentraron en el agua del pantal, y nadaron hasta llegar al rincón donde estaba él, ya con pocas fuerzas, tendido, sobre la orilla del mundo, ya nacía en el agua, con sus lágrimas, escurriéndose en ella casi la última lágrima, en el último suspiro. Cuando de pronto, entre los caimanes salió espacio ella, la caimana más hermosa del mundo, que sin pensarlo dos veces le dio un beso, con este beso, el caimano abrió el mundo ojo, luego abrió el otro, al verla se dibujó una hermosa sonrisa en su rostro, y todos los caimanes se saltaron de alegría, lo cargaron, y lo saltaron, lo tiraron, y le decían, eres nuestro salvador, estás vivo, y lanzaron de alegría. Desde ahí, todos comprendieron que la piedra alugada tenía ventajas, entonces todos comenzaron a recalentar todas las zonas hijas que encontraban en el pantal, se comenzaron a fabricar su propio traje de hojas secas, se enamoraron y se sentaron a esperar a que se desmarcara y se desarrugara la piel, para así, sin alguna amenaza, nuevamente de tormenta e inundación, ellos poder salvarse y no destrizarse como les pasaba anteriormente. Cambriín comprendió que la piel alugada les daba grandes beneficios en el momento de cazar, pues se metían al agua y parecían simples troncos de árboles secos, y así pudieran camusrarse y poder cazar mejor sus peces. Desde ese entonces, se sabe que la piel de los hermanos es arrugada gracias al agua. Así se ha mejorado,